En este asunto tan importante, no debe de haber ideologías. Hay, desde luego, ideas, pero la salud es primero. Si en Rusia, en China, se tiene primero la vacuna y se demuestra que es eficaz para salvar vidas, de inmediato establecemos comunicación. Hablaría personalmente con el presidente de China, con el presidente Putin para que se tenga la vacuna. Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, que tenemos muy buena relación con el presidente Trump. Vemos que dar resultados, que es eficaz, establecemos comunicación. Y si hay disponibilidad, adelante. Y para que no quede duda de la importancia que tiene para nosotros, yo sería el primero de dejarme vacunar, porque me importa mucho. No. 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 No.